Un cordial saludo a todos los seguidores de las páginas de las diferentes redes sociales del periódico Valores Cristianos. Estamos con un personaje que ustedes quieren mucho y cada vez que lo publicamos ustedes se manifiesten. Él es Josué Lirio Barrera, candidato al Senado de la República. Doctor Josué Lirio, bienvenido a los micrófonos de Valores, ¿cómo está? Hombre, gracias a mi Dios, bien. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de contar un poco más de nosotros y que sepan de pronto quiénes somos. Josué Lirio Barrera, lo conocimos desde aquella época cuando fue gobernador y bendijo a Israel. Desde esa época hemos sacado mucho contenido sobre usted. ¿Qué ha pasado desde esa época? Hombre, Casanare hoy es el departamento más productivo del país, el que subió más en competitividad, el que bajó el índice de pobreza del 56% al 18.3%, bajó el desempleo por debajo del 9%, llegó a ser el más transparente del país, después el más corrupto, el mejor manejo de regalías y regalías mejor invertidas. Tenemos, llevamos cuatro universidades públicas cuando en 40 años no habían sido capaces de hallar ninguna, dos sedes del Sena, levantamos la productividad, como le digo, al primer lugar, y pues hoy Casanare goza de la mejor imagen y mejor posicionamiento a nivel nacional. Mire que allá al turista le decían que no fuera por el riesgo que corría porque era zona roja, y al inversionista obviamente que sus inversiones estarían en riesgo y lo limitaban a invertir allá. Hoy, las grandes revistas que manejan la economía dicen que Casanare es de las mejores tierras en Colombia para invertir, y es de los mejores destinos turísticos de América. Logramos dar ese salto. Ahora, yo soy un hombre que tiene tercero bachillerato, un amansador de caballos, de cuidar caballos salí a ser gobernador, no terminé ni siquiera mi bachillerato, pero Dios me permitió tener reconocimientos de países como Estados Unidos, Israel, nos dieron un doctorado en una universidad en Israel, honoris causa, me dieron en China un reconocimiento, invitado por muchos países, reconocido por el Congreso de la República, el único gobernador condecorado. Tuve la oportunidad, gracias a mi Dios también, de ser asesor de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Eso nunca ha sucedido, que un gobernante salga de su administración a ser ejemplo de buen gobierno en el país, y todas estas cosas suceden porque pienso, yo voy bajo el principio que Dios honra a quien le honra, hay una bendición para aquellos que bendigan al pueblo israelí, y Kazanare bendijo a Israel, más de 22 mil personas unidas bendiciendo a Israel, en un departamento tan pequeño es demasiada gente, más de 20 mil banderas de Israel ondeándose. También se hizo en Kazanare el Día de Acción de Gracias, donde más de 300 carrozas en homenaje a todas las historias de la Biblia salieron a marchar, donde los productores, los comerciantes sacaban sus productos para darle a la gente, el ganadero sacaba carne, el arrocero sacaba sus dos, tres toneladas de arroz, los piñeros o los piñicultores sacaban sus camionetas de piña, de aguacate, de plátano, y le repartían a la gente como una forma de agradecerle a Dios, y no todos cristianos. Y mire que hoy los grandes productores del departamento piden, oiga, ¿qué pasó con los eventos? Necesitamos el evento de Acción de Gracias, queremos salir porque ellos sacaban una parte de su cosecha y la repartían a la gente. Como manera de diezmo. Claro, y mire que cómo eran bendecidos, y hoy buscan a los pastores para que vayan a orar por sus cultivos, para que oren por sus... Antes se burlaban de ellos, los trataban mal, los sacaban a corrar, ¡Ay, aquí no vengan aquí a joder con no sé qué! Así, pero así, y groseros. Y ahorita le dicen, oiga, pastor, venga, es que queremos que vaya a orar al cultivo, que es que queremos, tengo un ganadito y quiero que usted vaya y me lo bendiga. O sea, la gente empezó a entender de que sí Dios hace algo especial en todos estos sistemas, que aún de pronto era desconocido en el departamento, pero que hoy, como le digo, la misma gente está pidiendo que vayan a orar a sus incas, a sus tierras, a sus cultivos, por sus negocios, por su empresa, empezaron a diezmar, a bendecir, a bendecir a los pastores, y hoy usted puede llamar a cualquier pastor del Casanare, llámelo al azar, para que vea usted lo que hoy se vive, que es un respeto total por los siervos de Dios, por su obra. Se creó el monte de oración allá en Casanare, que es donde está la Biblia más grande del mundo, donde hay un altar de oración, donde solamente se va a buscar de Dios, ayunar y orar, y de eso ha traído mucha bendición. La bendición a Israel es un tema que desató mucha bendición. Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra. Entonces, de esta manera empezamos a ver cómo Dios es importante en todos los sectores de desarrollo social, no solamente para un departamento, sino para una región y para un país. Y sobre todo que se presenta como un candidato ya con resultados definidos, nos estabas hablando aquí todo lo que lograste a través de la gobernación. ¿Cómo ha sentido ese respaldo a nivel nacional? Ya ha hecho un tour usted. ¿Cómo ha sido la voz del pueblo que le han comentado y la voz de los cristianos también? Mire, yo cada que salgo le doy gracias a Dios porque es impresionante el respaldo que he tenido en todo el país. Yo soy un campesino sin estudio que salió a la política nacional y rompimos esa frontera invisible que había para la media Colombia y nos logramos meter en el corazón de la política nacional y uno va, por ejemplo, a la costa. Es impresionante que se organizan grupos de 50, 60 personas, 100 personas como voluntarios, arman equipos de trabajo, personas profesionales, personas trabajadores, personas de estratos bajos, pero también médicos, enfermeras que dicen queremos hacer un equipo para ayudarle a usted porque es que lo que usted hizo es lo que necesitamos para la región, lo que necesitamos para el país. Gente que ni siquiera conozco. Yo le dije a mi señor, señor, yo si tú abres la puerta yo voy, pero lo único es que yo no soy capaz de llegar a todo el mundo. Toca tú los corazones de la gente porque... Y los ha tocado. De una forma impresionante. Mire, hoy cualquier departamento del país, casi la mayoría tienen equipos de trabajo que me están ayudando. Yo no he ido a llevar ni siquiera una ficha. La gente manda hacer su cachucha, manda hacer su camisa, ellos mismos mandan imprimir, imprimir el logo. Imaginen que me encontré un tema por ahí en el Bechá donde la gente va y coge el pendón y lo venden, se lo venden a otro. O sea, la gente lo compra para ponerlo en su casa. Está cortecito. Sí, entonces es bonito porque es una bendición de Dios lo que está sucediendo, no solamente en las regiones de los llaves, sino en todas las regiones de Colombia. Y es donde uno ve que Dios es fiel y que Dios honra a quien le honra. Yo no tengo nada más para mostrar, no tengo ni la culpa. Yo no fui ni siquiera bachiller. Y tal vez Dios permitió que eso fuera así. Yo fui desplazado por la violencia de niño, viví en las calles, trabajé en las calles, fui vendedor ambulante. Salía de la... Dios me enseñó a respetar a mis padres, a honrarlos, porque dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y son valores que se han venido perdiendo y que se tienen que volver a reconstruir. Me enseñó a bendecir la obra de Dios y a tus siervos. Y estoy recogiendo lo que mi padre sembró prácticamente. Eso que mi padre hizo es lo que hoy estoy recogiendo. La casa de mi padre siempre estuvo abierta para los pastores, para el evangelista. Hubo un plato de comida para darle a la gente, a la iglesia, a los necesitados. Y eso es lo que hoy estoy recogiendo. Así es de que de pronto Dios permitió. Si Dios no va adelante de mí, yo no le doy un paso, pariente. Aquí, ah sí, el eslogan es ese. Hagámonos juntos, pariente, ¿cómo es? Hágale pariente. Hágale pariente. De los parientes cristianos del sector religioso, quienes han venido a apoyarlo, ¿cómo ha visto ese público? Por lo menos aquí en la página son muchos los que lo siguen. No, sí, ha sido muy bonito sentir uno ese respaldo. Casi donde quiera que voy, sale un grupo de cristianos que me dice, o de pastores que me dice, queremos apoyarlo y no necesitamos compromisos. Lo hemos escuchado, lo hemos visto, sabemos lo que hizo. Y por eso lo queremos apoyar. Mira, hoy estaba en una reunión acá y me dice, no, es que nosotros ya vimos lo que usted hizo y no necesita presentación. Entonces es bonito porque eso le genera a uno mucha más confianza, obviamente más responsabilidad. Pero pues ahí vamos, ahí como traje enanca de un burro hijo, pero hoy vamos pa'lante, echándole pa'lante. Su mensaje para todos los seguidores aquí del periódico Valores Cristianos que tanto lo han seguido. Y bueno, hágale pariente. No, pues a todos, de verdad que agradecerles mucho, pedirles que me tengan en sus oraciones. Para mí, tener mis equipos de oración, apoyamos la Escuela también Nacional y Mundial de la Oración. Y eso para mí ha sido una gran bendición porque yo sé que hay mucha gente en Colombia y aún fuera del país que están orando por nosotros. Y eso es lo que me ha mantenido de pie en un departamento que destituían gobernadores cada año, seis gobernadores presos, donde la ingobernabilidad, once gobernadores del 2008 al 2015. Llegué a ser el primer gobernador de la historia en Casanare que cumplió cuatro años de gobierno, pero que terminó como el mejor en transparencia, en mejores manejos de regalías, regalías mejor invertidas. Y gracias a Dios, con la mejor imagen en el departamento de Casanare. Decirle que de verdad que les agradezco muchísimo que me tengan en sus oraciones y que sea Dios Todopoderoso guiando nuestros pasos y que conmigo se haga no como yo quiero, sino conforme a la perfecta voluntad del Dios Todopoderoso y que su propósito se cumpla en mi vida. De esa manera creo que estaré satisfecho y habré alcanzado el éxito. Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias. Hágale pariente, eso fue Entrevista con Valores. Espere muy pronto otra entrevista.